Bueno, función logarítmica, logaritmo en base a de x, la derivada es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a, pero si tengo una función compuesta, f de x igual a logaritmo en base a de zurullo, la derivada es 1 partido zurullo por logaritmo neperiano de a por la derivada del zurullo. Si tengo logaritmo de x, cuando no pone nada, es que la base es 10, sería 1 partido x por el logaritmo neperiano de 10. Ahora, si tengo logaritmo en base a 10 de x cuadrado menos 3x más 5, una función compuesta, la derivada sería 1 partido todo el zurullo por logaritmo neperiano de 10 por la derivada de esto que es 2x menos 3. Lo puedes poner arriba si quieres, queda más aparente. Y luego tengo la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido x. Si tengo una función compuesta, logaritmo neperiano de un zurullo, la derivada es 1 partido el zurullo por la derivada del zurullo. Por ejemplo, si tengo logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5, la derivada sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de esto que es 2x menos 3. Gracias. 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 Gracias.